En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entendemos que si, cuando a ti, cuando te comenzaron, si es que te comenzaron síntomas, cuando comenzaste a sentirte malita, que te obligaron a ir al hospital. El domingo 15 fue que me comentaron los síntomas, me mandaron de mi trabajo. El lunes me comunico con la doctora Zayla, que me ordena, qué estilo de influenza, o sea, todos los escámenes. Sí, micoplasma, todo eso, para ir descartándose. Todo, exacto. Martes, me dan todos los resultados y me salió todo bien. Miércoles, otro doctor, doctor Rafi Campos de Bayamón, me dice, pues vamos a hacer CBC, orina, o sea, todo lo demás, para descartar, porque tenía mucha fiebre. Entonces, llegaron los resultados, todo bien, y ahí entonces como empieza la tos, me empiezo a asfixiar, y ahí me dicen, mira, ve directo a las carpas y hazte la prueba de COVID. Tan pronto llego a las carpas, y mencioné que trabajo en el aeropuerto, y me dijeron, ok, entonces vamos a aislar esto, y de ahí comenzó, entonces fue el 20. Entonces, me estás hablando del 20 de marzo. Del 20 de marzo. Ahí, entonces, entré aquí al hospital de adultos, estuve tres días en lo que llegó las pruebas, y cuando salió positivo, pues me mataron al intensivo médico cirúrgico. ¿Qué pasó por tu mente? Pues mira, realmente, yo pensé que yo me iba a morir, o sea, todas las noches, yo me acostaba, yo llamaba a mi papá, a mi tía, a mis amistades, yo, Dios mío, no siento que voy a pagar la necesidad en cualquier momento, porque me dio bien fuerte, o sea, a mí mis pulmones, a mí me dio la neumonía en ambos pulmones. Sí, lamentablemente. Me gusta de todo. Sí, ¿no? Sí. Pero sabemos que te tienes que quedar unos cuantos días, ¿verdad?, para poder regresar a tu casa a encerrarte, ¿no? Ay, sí, voy a estar aquí unos cuantos días más, mañana me va a ver un neumólogo. Y luego, pues voy a estar catorce días en mi apartamento, en aislamiento, para poder fortalecer el sistema inmunológico, porque no tengo virus ya en mi cuerpo para forzar el coronavirus, pero sí puedo coger cualquier cosa. Incluso puedo volver a contagiarme. Exacto. De otras variaciones del coronavirus. Y de lo que hay por ahí, que hay micoplasma, influenza, y los casos se han disparado, sobre todo en micoplasma, tienes que cuidarte, porque tus pulmones están saliendo, ¿verdad?, de una recuperación, así que necesitan estar fortalecidos para poder continuar. Yulianska, nada, qué bueno que estás viva, qué bueno que pudiste sobrepasar, ¿verdad?, esto que es tan duro y que yo estoy segura que nadie se lo debe desear a nadie. Sí, no, no, realmente sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de los enfermeros de aquí, de mi pensión, médico, 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 sin mis doctores, y sin mi fe, porque las oraciones de todo el mundo, de todo fue un trabajo en equipo. Todas las oraciones llegan. El Padre te quiere viva, tú vas a ser un ejemplo, así que muchas cosas tendrás que compartir más adelante con la gente. Gracias, bonito domingo mi corazón. Muchas gracias, espero que te haya gustado otro día. Igual para ti. Bueno, ahí la escucharon, así que a pesar de que todavía, ¿verdad?, tiene a veces un poquito de dificultad para poder hablar, sabemos que va a salir de todo esto, va a salir airosa. Ya, pues, cumplió su primera batalla, ya pudo superarla, así que lo que le resta en el camino, estamos seguros que también lo va a superar. Me acompaña el doctor Joex, si no me equivoco, García. Este es un médico que reside, Joxel García, quien fue el pasado subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, o la llamada OPS. Bueno, Joxel escribió un artículo señalando que la situación para Puerto Rico no se perfila muy fácil. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, María, y por cierto, tremenda entrevista que hiciste ahora, te estaba oyendo, te felicidades por eso. Ay, gracias. Bueno, es que la primera pacientita, ya tenemos dos recuperados del COVID-19, y a mí siempre me han apasionado, y trabajo los temas de salud, así que cuando escucho noticias como esta, pues, dentro de todo lo que estamos viviendo, que no es nada fácil, pues, por lo menos es como un aliento, es como una alegría ver que la gente se recupere. Bueno, y me pasa para ellos, este, a mí me acabo de tener mi llamada, que están cambiando esta mañana, y hemos tenido llamadas ahora con Guam, con, este, diferentes estados, Estados Unidos, este, inclusive con Octavio y Gabby, a alguien para poder ayudarlos, este, y yo creo que esto va a ser un tiempo un poco fuerte, este, y yo creo que lo más importante es la comunicación, y los medios de comunicación como estudios para educar a las personas. Eso es así, yo creo que nosotros tenemos ahora una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros, de enseñarle a la gente lo que tiene que hacer, y servir nosotros de ejemplo, porque no es que yo lo diga y no lo haga, es decirlo y hacerlo, y ahora como le decía el secretario de salud, ya yo comencé a salir con mi mascarilla, ya yo comencé a salir a la calle, o sea, siempre ando con mis gafas, pero ahora, pues, me cubro la nariz y la boca. Aunque he mantenido, ¿verdad?, en las últimas semanas distancia, nosotros estamos saliendo muy poco a la calle en el canal, vengo aquí a radio, pero aquí todo, pues, es controlado, un ambiente controlado y totalmente desinfectado, y de aquí a mi casa, o sea, tampoco ando por ahí, trato de, de hacer lo que el gobierno ha dicho, ¿verdad?, que nos mantengamos en nuestras casas la mayor parte del tiempo, así que trato de ese mismo mensaje llevárselo a la gente. Leí algo que usted escribió y en donde usted señala que esto debiera extenderse, y cuando me refiero a esto, o sea, voy a preguntarle si el toque de queda lo debemos mantener por lo menos hasta el inicio del verano. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno está haciendo una acción muy positiva, este, te voy a decir, aquí en Washington, yo fui a llevar mi perrito, este Audi, al parque hoy, y tenía una máscara, tenía una bandana, a través de mi cabeza, y, y tenemos, el social distancing, creo que lo llamamos aquí, este, el distanciamiento social. Y, y fue, y es bien obvio aquí en Washington, este, pero, volviendo a lo que acabo de mencionar, este, este, yo sé que va a ser fuerte para nosotros los puertorriqueños, que nosotros somos bien sociales, este, este, hoy tengo varios, este, eh, 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 oficiales del Puesto de Salud Pública, que querían conmigo, y de, y de, y de, me encantaría, este, pero solamente vamos a tener a uno, aquí, aquí para tener almuerzo con nosotros, aquí vamos a estar con la bandana, este, y yo creo que, este, y un llamado a la gente de Asillo, especialmente, porque, eh, yo reconozca familia de Estadero, y, y, y de una herida, yo creo que hagan un llamado bien importante, porque ellos no pueden parar, yo le tenía la pata y tú no lo veías acá a siete distancias. Es uno al lado del otro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Pero? ¿Uno al lado del otro? Uno al lado del otro y mira lo que está pasando aquí mismo en la nación de Estados Unidos, están botando casi dos millones de litros de leche al día porque nadie la está comprando y segundo el problema de ordeñarla. O sea, un llamado a eso, y tú tienes la voz y la fuerza para cambiar eso, y yo creo que la voz tuya y la voz de la conciencia sería bien impactante para Puerto Rico. Sobre todo porque dentro, ¿verdad?, de nuestros residenciales públicos, pues la gente como que se convierte en una familia bien grande, extendida. Entonces uno comparte abajo, está afuera, esto y aquello otro, y tenemos que comenzar a ir modificando, ¿verdad?, esa conducta que tenemos en el pasado, que no es mala, es hermosa, porque qué lindo es dar un abrazo, qué lindo es dar un beso, qué lindo es saludar con un apretón de mano. Pero en este momento todas esas cosas las tenemos que eliminar y guardar para cuando el día de mañana se puedan hacer, que ya podamos estar liberados en realidad de este COVID-19. Pero en este momento tenemos que cuidarnos y la única manera es manteniendo ese distanciamiento. Por lo menos fíjese, doctor García, he visto que la gente ha respetado mucho, por ejemplo, en las farmacias se han puesto, ¿verdad?, unas cintas en el piso en donde han marcado los seis pies de distancia, cuando usted va a pagar a la caja, cuando usted va al recetario o cuando usted está esperando afuera. En los supermercados he visto lo mismo. Y le puedo decir que el 95% de las personas está haciendo lo debido. Ayer, por poco le caigo encima, bueno, no de esa manera, pero estoy pagando mi compra y se supone que se mantenga a una distancia. Tenía un caballero que tenía, parece que una prisa terrible, me están empacando mi compra. Y él, acomodó la de él, viendo que todavía ya no he terminado, se me acercó mucho y yo tuve que decirle, óigame, o sea, por favor, el distanciamiento. Aunque yo tenga mi mascarilla, tenga mis gafas puestas, pero tenemos que respetar esos espacios y queremos ayudarnos a no contagiarnos. Y todavía veo personas que no lo hacen y me da, me molesta de sobremanera porque por esas personas es que entonces podemos ver más casos y es la preocupación, me imagino, suya y la de los médicos y la del secretario de salud y la de todo el que tiene que ver y que está en primera línea trabajando con esto. Bueno, te cuento contigo, mira, este, yo soy de la fraternidad Ciudad Amu y tenemos un grupo de todos los doctores de la Ciudad que estamos trabajando en conjunto para ayudar a Puerto Rico también. Y eso, el primer mensaje es distanciamiento, lavarte las manos cada dos horas, este, pero lo más importante es el distanciamiento. Cuando viste al gobierno ayer anunciando que usan máscaras, las máscaras, y voy a decir con esto, las máscaras de protección, si tú tienes el vivo, dártelo a otra persona. Claro. Claro. El 16% de las personas van a estar protegidos por esto, 16%, sobre uno en ocho, uno en nueve. Pero volviendo a lo que estás diciendo tú, el distanciamiento y el lavado de manos es lo más importante. Y qué bueno que usted menciona que, ¿verdad?, ustedes han salido con sus bufandas, bandanas o lo que sea. He visto personas también que están utilizando cualquier cosa para taparse su boca y su nariz. Y eso me parece a mí que es encomiable. Este, yo sé la escasez, ¿verdad?, que existe de las mascarillas y que hay que rendirlas y que hay que dejarlas para, o cuando nos pongamos muy malitos o si tenemos a alguien en la familia, ¿verdad?, que se contagia para poderlo atender si es que uno es el que va a estar asignado a ser la persona que esté cuidándolo. Pero sobre todo para ese personal que está al frente, trabajando con todos los casos que están llegando, con las personas con sospechas y tenemos que hacer lo imposible por cuidarnos nosotros. Yo soy de las que pienso que algo, lo que sea, siempre algo va a proteger porque si mantenemos la distancia, ese distanciamiento de los seis pies con lo que nos pongamos entre la boca y la nariz, por lo menos vamos. Podemos ayudarnos en algo. Ah, bien cierto, y gracias por tu mensaje. Otra cosa que quiero mencionar, porque la gente no lo está hablando, y yo creo que lo que usted diga, yo veo a gente todavía rechazando a los peritos y a los gatos y todo eso, no debemos hacerlo tan bien porque ya se ha probado científicamente que yo puedo creer el COVID-19. Fíjese, alguien ayer a usted trae esta colación me dijo, yo dejo sacar a mi, yo saco a mi perrito, camina toda la organización, hace sus necesidades afuera y luego entra. Mi perrito podría traerme el COVID-19. Alguien me escribió ayer y me preguntó. Sí, definitivamente se ha probado científicamente que eso es correcto. Por lo tanto, mira lo que yo hago. Yo uso wipes para limpiar a Auri cuando él regresa a la casa. Sí, las patitas y eso, ¿verdad? Exacto, y lo otro es, nosotros localizábamos mucho y todo eso y ahora él está preguntando por qué estamos distanciados, pero es que él puede tenerlo y no queremos traerlo aquí porque quiero, imagínate a mí, que estoy trabajando con el gobierno federal, estoy trabajando con Naciones Unidas, estoy trabajando con la embajada, estoy trabajando con tantos grupos. Si yo lo tengo y podría estar a cientos de personas y yo no quiero hacer eso tampoco. García, ya que usted está trabajando con tantas personas y que fue subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, ¿cómo está la situación en Centro y Suramérica? ¿Cómo la vemos y también en el resto del Caribe? Este, voy a decir que en un momento, no solamente cuando hablo con la OPS, yo era el presidente de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, yo tengo acceso a muchos asuntos. El problema que tenemos en Latinoamérica, y no quiero analizarlo, pero es la verdad, ellos no tienen tanto acceso a las pruebas. Y por lo tanto, la información que tú ves, la data que tú ves, no reflexiona la realidad de lo que está pasando. O sea que puede ser mucho peor de lo que a lo mejor se está informando. Exacto, y me preocupa con otras cosas. Cuando ves las curvas, si ves a Nueva York ahora mismo, eso me preocupa porque en Nueva York no ha llegado todavía el stomach de las curvas. O sea, el pico no ha llegado todavía. Exacto, no ha llegado. Y cuando llegue, lo más importante es cuando las curvas bajen, las faldas siguientes bajen, lo más importante es protegernos, porque, ¿te acuerdas conmigo? Tú, 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 tú vas a... Quizás no me acuerdas cuando me presentaste cuando estaba trabajando con SARS. Sí, me acuerdo, de SARS, seguro. La primera curva es bien importante. La segunda curva es la situación de, este, de presentar cómo hemos logrado controlar el virus. Y recuerda que el COVID y el SARS son la misma familia. Exactamente. Por lo tanto, lo más importante es lo que tú estás diciendo. Comunicación, comunicación, comunicación. Y las personas que estén en casa, lo que tú estás diciendo. Si prevenimos que esta curva siga creciendo, como lo está pasando en Nueva York, vamos a tener a Puerto Rico mucho mejor. Cuando vi la entrevista que hiciste, antes de hablar contigo, me impresionó mucho porque tú no estás asustando a la gente, tú estás educando a la gente. Y eso es lo más importante. Gracias, doctor. No me gusta asustar a la gente. Quiero darle paz, quiero darle tranquilidad, quiero darle entendimiento y que tengan las mejores fuentes para que entiendan y comprendan y dar el ejemplo de que es mi responsabilidad, pero también la responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo conmigo, con mi familia, pero también con mi país. Y yo creo que cada puertorriqueño entienda eso. Todos somos responsables. Gracias, doctor. Yo, 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 quiero te bendiga. Amé igualmente a usted. Gracias por su labor. Nosotros regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.